Hola que tal mi gente, este es otro nuevo video del Che del Bajo Mundo en el cual vamos a estar haciendo un chimi de pierna Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar un sartén y vamos a agregar nuestro chimi de pierna Ya ripiado como dicen Este me lo trajeron de allá de Estados Unidos, pero si no lo encuentran aquí También tienen la opción de optar de comprar la pierna de cerdo o hacerla Y luego cortar canes en trozos pequeños, desmenuzarlo así O dejarlo en trozos también como lo hacen en los barrios que lo hacen al estilo Bajo Mundo Con repollo, o sea como pierna de cerdo o ripiada con ajíes, repollo y salsa de sollo china Bien, entonces mi gente vamos a sofreír todo esto bien Vamos a dejarlo ahí que vaya cogiendo un colorcito doradito Y luego que haya sofrito bien, vamos a agregar entonces vegetales mixtos como ají monroyo, pimentón rojo Con cebolla morada y ají cubanera verde Vamos entonces a poner un poquito de agua y vamos a mezclar todo esto mi gente Vamos a mover para sofreír todo junto Miren que linda se está quedando la carne Entonces mi gente lo que vamos a hacer es lo siguiente Usted puede condimentar con el sazonador de su preferencia Yo en este caso voy a utilizar salsa china o salsa de soya para la carne Ya que la voy a hacer diferente y me la voy a comer con pan Aquí le puse un poquito de sazonador completo Usted le puede colocar sal o pimienta si no le gustan los sazonadores Y nada mi gente, vamos a mezclar todo esto y vayan viendo como va cogiendo color nuestra carne Lo hice con poco aceite mi gente, porque ustedes saben que no es bueno utilizar tanto aceite Ya que vamos a comernosla con pan Y miren cuando vaya quedando así Miren que colorcito está cogiendo, es más lindo Vamos a agregar lo siguiente Yo le voy a poner mi gente un poco de cachú o ketchup y mayonesa Por arriba Vamos a ponerle la mayonesa Y le vamos a colocar el cachú también O el ketchup, como le dicen en el bajo mundo, cachú Nada, vamos a ponerle un poquito Y vamos a completar mi gente agregándole queso Yo le voy a poner queso en este caso Ponerle queso En este caso yo utilicé queso de hoja Si, queso de hoja rallado Pero usted puede utilizar danés o puede utilizar mozarella Muy bueno Le puse un poquito de parmesano también por encima Y nada mi gente, vamos a dejarlo ahí Si gusta puede tapar para que el queso se derrita más rápido Ya que no quiero que gratine Vamos a ponerle un poquito de perejil seco por arriba Y nada mi gente, miren como va quedando esa delicia Es totalmente delicioso mi gente Entonces vamos a proceder A buscar los panes Y a comenzar con la preparación Aquí tengo un pan de agua Vamos a abrirlo en dos Y vamos a rellenarlo con esta carne Carne de cerdo ripiada Con queso Y vamos a proceder Entonces a rellenar nuestro pan De la siguiente forma Vamos a coger con un cucharón Y vamos a agregárselo Miren que linda quedó esa carne mi gente Y sumamente delicioso Que es lo importante Vamos a ponerle aquí a nuestro pan Y nada mi gente Espero que les haya gustado la receta completa De este shimmy de pierna Como yo les digo Y compartan y den like Y se suscriban a mi canal de youtube Nada mi gente El Chéder Bajo Mundo Espero que les guste mi contenido Y se suscriban a mi canal de youtube También estamos por instagram Como El Chéder Bajo Mundo El único ché que tienes Como esto es a osco Y que uno bailecito Y tú sabes Alegría ante todo Pero la vida es uno Y tenemos que disfrutarla totalmente Yo A veces la gente no ve O ve nuestro contenido Y piensa Que por ser tan alegre así No lidiamos con problemas O con Cosas que no pueden Entristesar el día Si Perdón Tenemos problemas Vivíamos con muchas cosas a diario Pero nos mantenemos siempre felices Y tratamos de Siempre dar alegría A los demás Porque Porque tu mundo O tú hayas tenido un mal día Pero un mal día No una mala vida ¿Me entiendes? Entonces tenemos que disfrutar Y tenemos que Wow Como digo Disfrutar ante todo A vida en una mi gente No doit Origin Así que Soy unina